¡Suscríbete al canal! 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 Que no nos trataban tan bien en ese tiempo Pero I'll tell you what Everything about the 50's I like I love those big old ranflas Big old 1955's Cause you could You could kiss and do things in that car Nowadays you can't do nothing In a little Japanese import Right? You're there driving The wheel is right here The radio is right there You stick your hand out the window Your knuckles are dragging the road You turn your hand out there to make a ride You hit somebody in the face Sorry carnal There's no room for your old lady You have to put her strapper on the roof She's after going my hair My hair We're only 55 The other days The 50's man Those are the things You guys that are old enough to remember You remember I don't remember You know I hear from my father 50's Podias ir a un drive-in No? Now land is so expensive There's no more drive-in Ay todos esos tiempos are gone And the American car Paid for driving You know I got a 1955 Bel Air Those were the cars man You hit You hit somebody with a 1955 Bel Air I don't know how to identify you in court Simon You're trying You go Orale pues Pues pa que se atravesó At least I didn't hit his dog He was blind You can't do anything Nowadays There's still a new generation You can't make love And no Isuzu You're all in the car going I see Paul Jess Paul Jess Jess And you're outside I want to I want to seriously congratulate you These awards And all you beautiful Wonderful Mexican Texans Californianos Arizona Nuevo Mexico It's de este lado From this side of the border To that side of the border Because to us Mexicans The border is It's just an inconvenience First of all We didn't I never crossed the border The border Think about it And if you're a Caucasian person Joining us tonight Well God bless you God bless you Anglo Whenever the camera's coming by Goes by an Anglo person Camera goes by I'm going to go Okay fine We're back Today We are going to have A great evening Let me tell you It is a pleasure For me To be here Once again With you Recuerda Ya vine de donde andaba Se me concedió volver And for those of you That don't Why not I learned English You can do the same thing It's not that hard If I can do it You can do it And tonight Could not be possible Without the support Of some very very special people The good people At the wonderful company Of Anheuser-Busch Who have been with these awards Since the very beginning This is the 12th annual Tejano Music Awards And Coca-Cola Has been a sponsor For the last 11 years We're very happy for that We also want to thank A wonderful newspaper That you have here The San Antonio Light Buy it We also want to thank Our friend Red McCombs At GMC And of course Texas Talent Musicians Association TTM We're going to take A small break right now You don't want to miss this Because this year's Award ceremonies Are going to be the best You have yet seen Don't go away We'll be right back The 12th annual Tejano Music Awards Brought to you by La Cereza Budweiser Adelante con Budweiser Coca-Cola Sabor para siempre KXCN Tejano 107 FM The San Antonio Light Wear Your Paper Ed McCombs GMC More Than Just a Truck And Texas Talent Musicians Association Ladies and gentlemen Presenting the first award For tonight Is Casey Monaghan Director of the Texas Music Office In the office of the Governor The Honorable Ann Richards Joining him is the Director Of Community Affairs For the San Antonio Light Maria Elena Toralba Please welcome them Thank you Paul Good evening ladies and gentlemen And welcome Let me just tell you That once again this year The San Antonio Light Feels exceptionally proud To be the official newspaper Of the Tejano Music Awards And we feel equally as proud To be the leading newspaper In our coverage Of our Tejano artists And Tejano music Thank you It's a true honor To be asked to present This award tonight The award for most promising band Recognizes newly formed Tejano bands For their talent And their accomplishments Throughout the year Three of the past winners Of this award Are Emilio Navarra La Mafia And Ram Vereta The nominees For this year's Most promising band Are Estrella La única estrella Que tiene mi cielo Se está nublando Tu eres Tu eres Excelencia Tu eres Tu eres Mi todo Es una fuerza Es una fuerza Mi todo Es amor Es amor Es amor And the winner Is this Casey The envelope The winner of the Most promising band Tejano Music Awards 12th annual Is Excelencia Tu eres La más bonita Tu eres Mi consentida Tu eres Mi preferida Tu eres Tu eres Wow All right First of all On behalf of myself David Deanda And all the guys Of Excelencia Which these are some of them Hi We'd like to thank Capital Records Yes indeed Also Seema Mr. Jose Véjar All the radio stations That play our music All of Excelencia fans And also we'd like to thank God Most definitely Right Thank you very much Excelencia I thought they were talking About the model That's our Chicana Vanna White Ay That's the hardest thing To be a model To be a woman Is really hard Because guys We don't really appreciate What it takes To be a woman Being a woman Is the most Respectful thing Because I love my mother I love my dad But I love my mother More because If you really think about it We're not from a country Or we're not from You know We're from our Mother's body That's where we're from Think about it Your first apartment Was your mother's body I'm the youngest Of 12 children By the time I got To use the apartment It was furnished We have cable TV We have furniture An old couch That's why I love My jefita I hope none of you Think it's disrespectful But You know I'm a payaso If I could sing I would sing If I could play something I'd be down there With these guys And look how happy They are They're like Este Menso Is going to talk About us again Este Menso I went to school To learn how To blow this horn That idiot He dropped out of school And look at him Hey There's a God in heaven And I know He's Mexican Because his first name Is Jesus Yes he is And now please Let's continue Let's continue On with these Wonderful awards Presenting the next Category of album Of the year Orchestra Is one of Tejano music's Best female vocalist Originally From Monterrey Nuevo Leon But she's got A green card now And now Coming up She's coming to us From Houston What is it Houston Please welcome Elsa Garcia Joining her Is Southwest Regional Hispanic Marketing Manager For the Anheuser-Busch El Señor Hector Garza Good evening Ladies and gentlemen Good evening Tejano music fans Texas Talent Musicians Association Had the foresight To establish This prestigious event Twelve years ago And Anheuser-Busch And others Have continuously Provided their support On behalf of Anheuser-Busch I'd like to thank All of our friends And customers Who in turn Assist us In supporting Wonderful events Such as this Gracias Adelante con la onda Tejana Adelante con Budweiser Thank you Ladies and gentlemen Because of the Diverse roots Of Tejano music The originators Of the Tejano music awards Created three categories For the album Of the year award Those categories Are conjunto Progressive Conjunto Traditional And orchestra Although the musical Distinctions Between the categories Can be difficult To pinpoint Each of the musical Categories Has its own Unique Characteristics That make it Progressive And traditional Or classify it As an orchestra The nominees For the album Of the year Orchestra Are Estas Tocando Fuego By La Mafia Para Nuestra Gente By Maz And the winner Para Nuestra Gente El Grupo Maz We're really honored Capital EMI Latin On behalf of Maz We're truly thrilled And honored For this award That you've bestowed Upon us This evening If the guys Were here I'm sure They'd tell you The same Thanks to the press The radio The media Not only for this award But for all the years That you've supported Grupo Maz Thank you so much And have a wonderful evening Thank you Stay tuned As the 12th annual Tejano Music Awards Continue To present the award For album This is one of the most Important prizes Album of the year For a conjunto Okay Progressive Progressive music Is Jay Chicano In case you're mistaken Of what nationality He is He's an on-air personality For radio station K-H-D-C In Salinas, California Orale The official Tejano jam station And joining him Is a talented performer She's so tiernita Carnecita new Right She's 19 years old But she's a little powerhouse She's Shelly Lattice Ay Hark, hark, hark Oye, Shelly Yes You know You got the red hair And me Standing next to you We look like Lucille Ball And Desi Arnaz And look at you You're all dressed Like a Like a bullfighter And the guy next to you Is like a bull Orale Todo Go ahead Never mind Good evening Ladies and gentlemen The second album Of the year award Is for Progressive Conjunto bands These are bands Which use the accordion As their main instrument But supplemented With modern instrumentation Such as Brass And synthesizers The nominees for the category Of album of the year Progressive Conjunto are Con el tiempo Tiene ligarse a los musicales Shoot it Shoot it by Emilio Navarra Two hot to handle by Estrella And the winner is Hurry Ready Ready Shoot it By Emilio Navarra To be continued... To be continued... ... To be continued... No podrán separarnos El Grupo Río, shoot it! Today was announced, we'd like to thank Capitol Records, SEMA Records, Jose Vejar, and all the staff of Capitol Records, El Grupo Río, Raulito, take it away. Diosito los bendiga, Texas, y a toda la raza Tejana que lo acompaña, eh? God bless you, we love you! Please welcome a beautiful newcomer to the Tejano scene, con nosotros la bella Esmeralda Jaime! Woo! Ready for cumbia, here goes a very pretty cumbia, una bonita canción, para todos los que tienen un poquito de comezón. Miguel Guzmán, I love you! Una bonita cumbia! Woo! Anoche se me antojó un beso de tu boquita Y como no me lo he alzado, yo siento la cosquillita Y como no me lo he alzado, yo siento la cosquillita Y lo que siento yo, que cuando te veo suspiro Y siento la cosquillita, no más cuando yo te miro Y siento la cosquillita, no más cuando yo te miro La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita, la comezón Anoche se me antojó un beso de tu boquita Y como no me lo he alzado, yo siento la cosquillita Y como no me lo he alzado, yo siento la cosquillita Y como no me lo he alzado, yo siento la cosquillita Me está matando porque la tengo en el corazón No se me quita, no se me quita, no se me quita la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquillita me está matando porque la tengo en el corazón No se me quita, no se me quita, no se me quita la comezón La cosquillita, la cosquillita, la cosquillita, la comezón La cosquita, la cosquita, la cosquita Ya comenzó Thank you very much, I love you guys To present the next category, please welcome Mr. Juan Tejeda The Chicano Music Director for the Guadalupe Cultural Arts Center Who also serves as an Executive Director This fato is really busy I bet his credit card is about this big, verdad? It's my business card, órale He's the Director of the Tejano Conjunto Farsa She's the lead singer for El Grupo Inocente The last Album of the Year award Is for Traditional Conjunto Bands Those bands which rely heavily on the accordion And other traditional instrumentation For their unique sounds And the nominees for the category of Album of the Year Conjunto Traditional are Si Todas Fueran Como Tu By Roberto Pulido Yoró por ella, mi gorrión Balamón Ayala Y de paso a mí me estimó El Corazón Como Pude enamorarme Dangerous pa' los chomacos Como Pude quererte tanto And the winner is Si Todos Fueran Como Tu Roberto Pulido Mira, 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 mira Qué fuerte me tiras Mira, mira, mira Te llevas mi vida Mira cómo quieres Adiestra y siniestra Por ser como eres Te llaman la flecha Todas estas noches He estado soñando Mira, mira, mira Qué chula se mira You know After a dry spell there She has it feels nice to be To be up here Quiero darle la gracia Primeramente a mi Dios A mis muchachos My father and my wife Has put up with so much My sons My daughter I want to thank De todo corazón La compañía Capital EMI Mr. Dejar Manolo Everybody Todo el staff Cima What can I tell you I want to thank Everybody in particular Todos los locutores Toda la gente Que a través de los años We were here For the very first Annual Award And I tell you what You know It brings back A lot of memories And all I can tell you Que me llevo Un recuerdo Muy bonitos Que nadie me los puede quitar Cause it's right here And it's right here And I love you all Very much Thank you very much And now Ladies and gentlemen Please welcome La Voz de Oro El Galán de la Musica Tijana David Marez The song is after you The fans Of I won that Tijana in Texas Get out here Say yeah Yo bud Tú quisiste Es para allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después Después Que todo Te falló Hoy quieres Regresar Y ser feliz Conmigo Porque tú No piensas Que mi amor Por siempre Te olvido Y exiges Mi cariño De veras Me duele No poder Volverme A enamorar De ti Ya no es Lo mismo Solo espero Que entiendas Que un amor Se debe De cuidar Y no jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aún Sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero tío Te juro De una vez Lo debes Entender Es demasiado Tarde De un grito Y sing un grito Raza Oh yeah Oh yeah Oh that's what it's all about Thank you This is what it's all about For all of us up here Thank you so much Yo No te guardo Rencor Pero tampoco Amor De ti ya nada Queda No niego Fue mucho Mi dolor Pero eso Ya pasó Mejor ya Nunca vuelvas Solo espero Entiendas Que un amor Se debe De cuidar Y no jugar Con nadie Porque yo Te daba Mi querer Y aún Sin merecer No te dolió Dejarme Ahora vuelves Buscando Mi calor Diciendo Que jamás Lograste Olvidarme Pero yo Te aclaro De una vez Lo debes Comprender Que es Demasiado Tarde Porque tú Quisiste Estar Allá Thank you Thank you so much San Antonio Thank you Thank you very much Thank you I was just thinking What would happen If David Maris Married Shelly Lattis She would be Shelly Lattis Maris To present The award For the Songwriter Of the year Join me In welcoming A beautiful Young Tejana A performer Her name Is Ana Roman Joining her Is the Sales manager For the Red McCombs GMC Dealership Mr. Hector Valadez Please welcome Please welcome Thank you Songwriting Is a craft That doesn't Bring much Recognition Among musical Fans But it's a craft That touches Every one of us At a time Or another The songwriter Reminds us Of those special Times Our first love Or the first time We danced With that person Who has become Our spouse Or when our first Child is born Songwriters Are record Songwriters record A very special History And this year's nominees In the category Of songwriters Of the year Are Luis Silva Joe López Raúl Navaira Mi destino es contigo Queridamente conmigo Quiero amarte más y más And the winner is Joe López Soy, soy corazón Así seré Así soy yo Por el bien de venir Nunca voy a cambiar Por más que tú quieras No serías capaz De cambiarme mi vida Y hace acordar Cuánta vida Perdí con un reso Thank you You're the people That make it possible The capital And of course God Without him I wouldn't be here today Thank you very much Stay tuned For performances By Gary Hobbs Adalberto And Ana Roman As the Tejano Music Awards Continue Ladies and gentlemen Please welcome The lovely and very talented You just saw right now Que chula Por favor Con nosotros ahora Ana Roman Come on Give it up Yeah Buenas noches Son win Go ¡Gracias! Dime si me vas a dejar, dime si te piensas marchar, dime de una vez la verdad, dime lo que quieres lograr, porque cuando te hablo de amor, el tema siempre hace cambiar. Dime que eres lo que he hecho yo, para que me trates así, dime la verdad, porque eres así, con mi corazón, que tanto te he amado, dame una razón, tan solo el porqué, me tratas así. Dime que eres así, con mi corazón, yo te he amado tanto, con loca pasión, tú no me haces caso, y ya no soporto, este amargo dolor es... ¡Gracias! 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 Dime la verdad, ¿por qué eres así? Con mi corazón, que tanto te he amado Dame una razón, tan solo el por qué me tratas así ¿Por qué eres campeón con mi corazón? Yo te he amado tanto con loca pasión Tú no me haces caso y ya no soporto Este amargo dolor ¡Yes! ¡Zapatele! ¡Suscríbete al canal! ¡Zapatele! 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 honor a great privilege also to all the beautiful kids that all throughout the state of Texas and other states have always come up to me in our performances and say, can you sing, ay, 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 ay and my little boy here who knows the whole song and I'm very proud of him, to all the beautiful kids, this is for you, to everybody who listens to country and Tejano music to Miss Jania Frenkie San Antonio, we love you, thank you very much Please welcome the Lovebirds and La Musica Tijana Agnes y Arturo from New Variety Band Alright, San Antonio buenas noches, mi nombre es Arturo y yo soy Agnes y somos del grupo New Variety Band del Valle de Texas un saludo a toda la gente hermosa del Valle de Texas y también a toda la gente hermosa de todo el estado de Texas como San Antonio, Houston, Austin y todos los demás As in many types of popular music today duos play a very important part in Tejano music vocal duos add new dimensions to songs with their supporting harmony and distinctive voices there have been some great duos in Tejano music including the nominees tonight and the nominees are Emilio en Raúl Navaira yo López en Jimmy González el grupo Más y devorame otra vez como me duele amor Oscar en Leonard González Oscar en Leonard González y el grupo Más y el grupo Más y el grupo Más Ven, devorame otra vez Ven, castigame con tus deseos más Que mi pecho vale para ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Mi otro mejor half es Quiero agradecer a Capito EMI y Sima Y Arturo y su esposa Por hacer esto Y quiero agradecer a Capito Y a todos los demás que están aquí Muchas gracias, gracias a Dios Dios bendiga a todos Gracias a todos Gracias ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Siéntense Sit down a minute I'm gonna I almost became George Bush in Japan I can't stay long because right now There's a guy in his underwear and a guitar at Market Square He's going, ¿Dónde está? He told me he was just gonna be a minute I like all this embroidery I always wanted to be a charro, pero I can't sing I can sing I try to sing, man And even when I'm in the shower When I sing Frogs are outside making babies But I'm gonna try to sing ¿Cómo estás? Hey, ladies and gentlemen Look at my friend here Doesn't he look like Benito Juarez? And he's the same height Chaparrito I wanna thank all the band members A todo dar Que bueno A ver, párense Get up Let's recognize these guys Get up Get up Yes Pero que pues Do you like Do you like the charro suit? And you know why this You know what they use this sombrero for? This is Mexican safe sex I know you're saying that I'm a sick man But you're gonna be telling that joke tomorrow at work You're gonna be good Y luego Agarró el sombrero Y se lo puso ahí You know where Y dijo que era safe sex Ay Que cochino Ladies and gentlemen We're gonna go on with the show This is a big hat And you should buy one Because this is a Chicano satellite dish Orale Orale I'm getting Galavision Let's get on with the awards What do you say? Huh? Right now To present the nominees In the category of Song of the Year This is one of the most important prizes The year here in South Texas Right now Is the division manager For Anheuser-Busch Chuck Wright And the lovely young lady That you heard sing Esmeralda Jaime Please welcome them The award for the song of the year recognizes Not only the performer Whose gift of singing Makes the song popular But also the songwriter Whose gift of writing Makes the song possible And the nominees In the category of Song of the Year Are Como me duele amor By La Mafia Que me lleven canciones Que me lleven canciones Cuando ya me haya muerto Song of the year Que me lleven canciones Performed by Grupo Mas Que me lleven canciones Cuando ya me haya muerto Que me lleven canciones Que me entierren cantando Canciones rancheras A grito abierto Que me lleven mariachis Que se forme un concierto Que me canten canciones Que me lleven canciones Bonitas y alegres A ver si les vengo We want to We want to thank all the people From San Antonio All the radio stations That play Los discos de Grupo Mas Para todo Texas Para all our fans Up there You guys are beautiful También la goes out To Capital EMI Cima Who's doing a lot For Grupo Mas And last but not least La Republica Mexicana Para Monterrey Para Guadalajara Todos los radios Para el manejante de México Oscar Flores Gracias por el fax And last but not least Manolo Y last but not least One more time Para la capital de México Y para la que I can't stand you Lydia Salazar Ladies and gentlemen Please welcome El Güero de Eagle Pass Con ustedes Gary Hobbs Grand The Mirada Salmon Grand The Mirada Salmon Capital Records Okay Salud para mi pueblo Eagle Pass Texas With this name Las miradas que te doy Nomás son para ti Será porque te quieberon Las sonrisas que te doy Son solas para ti Será porque te quieberon Que bonito es el amor Cuando tú sabes que Los dos se quieren tanto Las miradas que te doy Nomás son para ti Será porque te quiero Será porque te quiero Tú eres mi amor Mi única ilusión Que siempre he deseado Te voy a hacer feliz Estando junto a mí Estando junto a mí Estando junto a mi lado Las miradas que te doy Son solas para ti Será porque te quiero Las miradas que te doy Nomás son para ti Será porque te quiero Vámonos Saludos para la linda gente De Texas Toda la gente Que nos acompaña De Estados Unidos La linda gente De México Las miradas que te doy Son solas para ti Será porque te quiero Las miradas que te doy Las miradas que te doy Nomás son para ti Será porque te quiero Aceleras que te doy Acerтяra si es cabrón en mí Cuando miradas amo Capital Rex ¡Cup! ¡Cup! ¡A las miradas! ¡Cup! Now, to present the nominees for the single of the year is Gil Romero, program director for radio station Cacucuca La Caliente de Puro Houston and joining him is one of the lovely girls from Univision Network's own dance show produced right here in San Antonio the hostess of Bailando con Franco Raquelin González ¡Cup! Thank you, Paul Saludos San Antonio de parte de Cacucuca 106.5 Houston, Texas ¡Arriba, Houston! Y un fuerte saludo y felicidades por parte de Tejano's Top Hits de Radio y Música Señor Alfredo Lonzo y un servidor to the 12th Annual Tejano Music Awards Muy buenas noches tengan todos ustedes es un verdadero placer estar aquí y ser parte de este evento tan importante ¡Gracias! The award for single of the year recognizes an outstanding song that has proven itself enough to be released as a single the song that stands on its own popularity The nominees for the single of the year are Las Hijas de Don Simón by Tierra Tejana Las Hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailar Las Hijas de Don Simón Ven, devorame Ven, devorame by Grupo Má Ven, devorame otra vez Como me duele amor Como me duele amor Baila Mafia Eres mi buena suerte Te debo lo que soy And the winner is Ven, devorame by Grupo Má Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, devorame Con tus deseos Que mi pecho vale para ti Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez Ven, devorame otra vez You brothers, you know Almost as well as your own brothers And I certainly know them And when you see them walk out You'll know who I'm talking about Emilio y Raúl Navarra Hey, look at Emilio He got that jacket from Liberace Hey, at least I got something dude My brother has just been voted Miss Tejana 1992 No, really, seriously, it's good to be here And it's my privilege The award for female vocalist of the year Goes to the female Tejano Artist recognized by the public As having consistently demonstrated The most outstanding vocal quality Throughout the year And the nominees in this category Female vocalist of the year are You know that if you've been a passion You know that if you're my obsession Laura Canales Selena Quintarilla And the winner is... Selena Quintarilla Come on, let's give my future brother-in-law A big round of applause Here you go, man Mira Estudio, Miss America I don't know where Selena's at Right now, I'm pretty sure she's getting ready For her performance tonight But Departe de Selena Los Dinos Mr. Pira Estudio Who has a new CD out on Capitol Records Mr. Jose Bejar All the wonderful staff at Capitol Records And all the wonderful people from Texas And all the states that support Tejano Music Thank you, Departe de Selena Los Dinos God bless you, everybody Ladies and gentlemen, for the first time in history Of the Tejano Music Awards We bring you an internationally renowned artist An artist who is currently number one On Billboard's international pop charts Together with one very, very special person Right here from Texas Guess who it is? You're going to hear them sing Please welcome Álvaro Torres Y Selena Quintaniga ¡Alua! Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Como ya sé que eres un sueño inalcanzable Y sobra con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga La más bella ¿Por quién daría lo que soy? La que me roba A manos llenas El corazón Es que yo sea diferente A lo que sientes Si yo sea diferente Si yo pudiera amarte así Si yo pudiera amarte así Yo te amaría Pero el amor No se improvisa Lo hace de propiosísimos No es una cosa de un poder Aquí o allá En la vida Si yo no me ha gustado Que el seriento fuera igual en ti Y en mí Nuestro amor sirve a mi goya Y es así Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor Cuando está mi amor Esperaré muchas ansias hasta que va el mar Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga que esperar Todas las cosas que me dices son tan bellas Que a veces siento que me estoy enamorando Pero despierto y me detengo Antes de entrar en un error Pues cuál es más un buen amigo que a un mal amor Si el sentimiento pueda dar igual en ti Y en ti Muestro amor sería gloria y éxtasis Pero querer y amar no es lo mismo Siempre es más grande el amor que el cariño Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo o falles tú Si el sentimiento que nos une no es el mismo Sigamos siendo mejor ¡Ay, Selena! You heartbreaker And now let's continue with the awards To present the nominees in the category Of Male Vocalist of the Year This gentleman is named John Blackington I hope I'm pronouncing it right From one of our sponsors That's been working with us for 11 years now The wonderful Coca-Cola Company Joining him Joining him We just can't get enough of her You know Here she is again I hope you can get enough But I can't Selena Quintanilla Of the Selena y los Dinos Selena and I are here to present The Male Vocalist of the Year And now this is the moment we've all been waiting for At the Tejano Music Awards The nominees are Oscar González And the winner is Male Vocalist of the Year Joe Lopez Joe Lopez Thank you very much Thank you Selena Gorgeous Selena And thank you to the people That make it possible Capital once again And all the people That believe in us Thank you very much And may God bless all of us Thank you very much Let's welcome El Vaquero Contemporaneo Con ustedes A Valberto Buenas noches San Antonio Muy bienvenidos Welcome to the 12th año The Hano Music Awards Nadie podrá querer Lo que tú tienes Nadie podrá decir Que no te quiero Nadie te va a querer Como te quiero yo No necesitas nada No necesitas nada Cuando hay amor sincero Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Por no tener tu amor Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Por no tener tu amor Nadie podrá tener Lo que tú tienes Nadie siente por ti Lo que yo siento Nadie te va a querer Como te quiero yo No necesitas nada No necesitas nada Cuando lo tienes todo Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Por no tener tu amor Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Por no tener tu amor Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Por no tener tu amor Del que ofreció su amor En una canción Amor querido Y que se siente herido Y que se siente herido Por no tener tu amor Porque tú no has vivido Si no tienes mi amor Porque tú no has vivido Si no tienes mi amor Epa! Buenas noches a Antonio And wherever From wherever All right Thank you very much Muchas gracias Our last two categories Of the evening The ones you've been waiting for Are for Entertainer of the Year And to present the nominees For Female Entertainer of the Year Is el Señor Rudy Rocha Program Director For San Antonio's own KXTN Tejano 107 And joining him Is a very lovely drummer For el Grupo de Selena y los Dinos And the older sister of Selena Suseth Quintanilla Please welcome them I would like to say thank you To the fans of Tejano 107 FM We are proud to do our small part In helping the growth Of Tejano music The award for female entertainer of the year Goes to the female Tejano artist Who has been judged by you The fans of Tejano music As having consistently put on The best performances Throughout the year Suseth And the nominees are Selena Quintanilla Laura Canales I'd like to thank you for being there for me I love you very dearly I'd also like to thank the band Selena y los Dinos My other family I love you all also And I'd also like to thank Capitol Records Because without them I wouldn't be here at all All the dear friends And my best friend Gina Taylor And also Ofelia Trevino And of course Julie Ramirez And Carolyn Taylor I love you all Thank you the fans also Because without y'all I wouldn't even be here I love you Thank you Coming up next Male Entertainer of the Year Hey How y'all doing people? Please welcome Miss Powerhouse of Dynamite Con ustedes Chevy Dares Con ustedes Saludos para un zona Texas with us tonight Hey Me preguntes Si me gustan Los besos que me das Si tus caricias Te hacen feliz Si también me gustan Mi forma de hablar Lo que dices Cuando estás Junto a mí Sabes que si Por algo está tu pasión Sabes que si Eres mi obsesión Jamás voy a dejar de Siempre voy a amarte Sabes que si Quiero tu amor Sabes que si Necesito tu calor Sabes que si Sabes que si Sabes que si We're coming people We're coming Me preguntas Si me gusta Tomar amanecer Entre tus fuertes brazos Quiero estar Quiero estar Si también no me gusta El roce de tu piel Si en ti lo que yo siento Es amar Sabes que si Me gusta tu pasión Sabes que si Eres mi obsesión Amas voy a dejar de Siempre voy a amarte Sabes que si Quiero tu amor Sabes que si Necesito tu calor Sabes que si Sabes que si Sabes que si Let me hear some guitar Siempre voy a amarte Siempre voy a amarte Siempre voy a amarte Sabes que si Quiero tu amor Sabes que si Necesito tu calor Sabes que si 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 ¿Cómo y'all doing out there? ¿Cómo y'all doing over there? To all you Sheldon Artists fans out there, thank you Now to present the nominee for Male Entertainer of the Year Are from Coca-Cola USA The Hispanic Consumer Marketing Manager Of the Bottler Operations Department Elisa González Rubio And the Tejano Artist Con La Voz de Oro David Mares Please welcome them Buenas noches a todos My dress this evening is really white But when I learned that I was presenting with David Mares It turned Coca-Cola red I guess like they say, you can't beat the real thing, right? Good evening, everybody Hello The nominees for Tejano Male Entertainer of the Year are Joe Lopez Aska González Aska González Emilio Navaira Quiero amarte más y más And the winner is... Quien querés? Quien querés? Quien querés? The male entertainer of the year is... Emilio Navaira! El Corte de Bíjaro LBA El Corte de Bíjaro Al einzubASTR Volvist En el Corte de Bíjaro Bandían Juntas No sé de él, no sé de él No sé de él, no sé de él Pero suerte que no sé de él Que no sé de él ¿Podrán separarnos? ¿Podrán separarnos? ¿Podrán separarnos? Un saludo, San Anto, to all the people, to all the people from Mexico, Capitol Records, SEMA, and also to Jose Verjar, and everybody from California. Gracias, muchísimas gracias. Al Grupo Río, to my beloved wife, Cindy, and all the beautiful family that supports me, to Diego, Navaira, Emilito, everybody, George Lopez, and all the beautiful Crystal City, everybody, Texas, we love you. Welcome to San Anto. All right. Tú tendrás que llorar, tú tendrás que aceptar, a mí y a mi destino, no lo has de cambiar. Señoras y señores, con ustedes, Joe López, Jimmy González, y el fabuloso Grupo Más. Soy, soy como soy, así seré, así soy yo, por el bien de mi vida, y nunca he de cambiar, por más que tú quieras, no serías capaz de cambiarme mi vida. Tú, te has de acordar cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. Tú, tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida. Es por eso que Dios, soy como soy, por el bien de mi vida. Soy, soy como soy, así seré, así soy yo, por el bien de mi vida. Y nunca he de cambiar, por más que tú quieras, no serías capaz, de cambiarme mi vida. Te has de acordar cuánta vida perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. No, no puedo creer que fueras capaz de cambiar mi vida. No, no puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida. tú, tú, tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida. Es por eso que Dios, soy como soy, por el bien de mi vida. un saludo a las personas de por allá de Euripacto que nos acompañe. saludos, 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 No puedo aguantar otro gran dolor que acabe mi vida Tendrás que llorar, tendrás que aceptar por el bien de tu vida Es por eso que Dios soy como soy, por el bien de mi vida Y de nuevo para México Thank you very much Thank you Ladies and gentlemen This is the end of my show And if I could get serious for a minute And it's very hard when you think you're a comic But then you've told me otherwise I want to tell you something sincerely It has been a great pleasure I admire all you Tejanos greatly I'll take a lot of your hugs, your love, and your appreciation Back to your hermanos in California And God willing I'll see you again next year But right now there's music Come here Mr. Cameraman Come here You're a Chicano, right? Si Yeah, that's why they gave you the heavy camera See look at the gabacho, he's got the easy one Look at that That's not fair Go give him that one, man Tell him, I want the one with the waves I'm in the union too Just kidding Ladies and gentlemen, tonight I'm not here to make you laugh I'm here to create racial tension Just joking Come on Come on I'm just joking The bottom line is this That we all bleed red And that the color of our skin is perhaps the least important part of being a human being I sincerely mean that I want to wish you all the love and happiness And if you have half the fun I've had here tonight You need to change underwear Because I've had the best time of my life God bless each and every one of you Ladies and gentlemen Oh, sit down Sit down God love you, take care Ladies and gentlemen Here's one of the most talented artists de la música tejana Emilio Navaira y Grupo Rio Oiga, mi Diosito Quiero explicarle Quiero que me digas Como viene Para que me entiendan Esta muchacha Quiero ser mi amiga Pero yo no quiero ser Es muy difícil Estar muy yo con ella Oliendo su perfume Acariciando su piel Luego me abraza Me siento muy contento Me dice Tú eres mi amigo Se me acaba la fe ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Alí así tú tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo Ya no puedo Sí, yo no quiero ser su amigo Sí, yo no puedo Sí, yo no puedo Sí, yo no puedo Ramonito Oiga, mi Diosito Oiga, mi Diosito Quiero explicarle Quiero que me digas ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para que me entiendan Esta muchacha Quiero ser mi amigo Pero yo no quiero ser Es muy difícil Estar muy yo con ella Oliendo su perfume Acariciando su piel Luego me abraza Me siento muy contento Me dice Tú eres mi amigo Se me acaba la fe ¿Cómo le haré? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo le haré? Ay, yo siento Tengo miedo ¿Cómo le haré? Ser su amigo Ya no puedo Saludos Para todos ustedes Malgrino por mí Ya no me quiero Sentir más Quiero aliviar Este dolor Que me entregaste Esto a mí Siento que ya No puedo más Quisiera que regresara Para yo ya descansar Tu retrato lo diré Tus cartas las quedé Y no me puedo olvidar Siento que ya No puedo más Quisiera que regresara Mi corazón Mi corazón va a fallar Busco remedio de amor Un remedio de amor Para ser ya feliz Busco remedio de amor Un remedio de amor Para aliviarme de mí Tu retrato lo diré Tus cartas las quedé Y no me puedo olvidar Y no me puedo olvidar Siento que ya No puedo más Quisiera que regresara Mi corazón va a fallar ¡Suscríbete! 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 Es cristalina Es fría Y de tu escante Tiene el sabor de hoy es para usted Adelante 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 Confort Wiser Adelante Para yo Por un amor Me desvero y vivo apasionado Tengo un amor En mi vida dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mi Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mi No sufras más Cuanto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra Y mi palabra es la ley No tengo tono ni peina No tengo tono ni peina Si ustedes que nos acompañen con cariño De parte de Tremendo Mariano Y Campanas de América Este amor apasionado Haga todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y termino por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Sí señor Celebritamos para Paul Rodríguez Que nos acompaña de California Verás que me he cambiado Estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que solo me miraron Que solo me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Y no me da vergüenza No me da vergüenza No me da vergüenza ¿De qué manera te olvido? Si te miré en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Galear nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera te entierro Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón De qué manera te olvido Si te miré en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Galear nuestro amor Gracias, muy amables Gracias, un aplauso Para el tremendo Mariachi Campanas de América Muy amables Great, do you want to say congratulations To all the winners of tonight Want to congratulate them with all my heart I know everyone has done a lot of hard work I'm going to do a song Where you are from My son is going to sing Because that album title Ya verás Ya verás Ya verás Lo que es perder un cariño Lo que es perder un cariño No podrás vivir No podrás sentir amor Sentirás que las flores no tienen colores Y por mis amores vas a llorar No podrás vivir No podrás sentir amor Llorarás mi partida Sabrás que la vida Este amor no se olvida Vas a llorar Para todos de California Que nos acompañe También para todos de West Texas With us tonight My whole Zona party people Are you today Lo que es perder un cariño No podrás Lo que es perder un cariño Perderás Perderás la razón El corazón Cambiarás tu ilusión por ahorita Y así te sentirás No podrás vivir No podrás sentir amor Y por mis amores Y por mis amores vas a llorar Y por mis amores vas a llorar No podrás vivir No podrás sentir amor Llorarás mi partida Sabrás que en la vida Este amor no se olvida En la vida Más le vale Más le vale Más le vale ¡Uh! ¿Qué hubo le? Me dicen el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que borló mi querer En un momento de celos maté Cegado de sentimiento y dolor La que borrara mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada de Dios Si allá de lo alto del cielo me ve Sabirá esa ingrata que tuve razón Sabirá cuánto la adoré Y lo que me costó también la gran hija Va la justicia buscándome a mí Mas no me entrego sin ver la ocasión De ver a ese hombre que me hizo infeliz Y abrirle su corazón Y cuando hay raíces se lo voy a arrancar al desdichado Y no le saques compadre Veinte años que de sentencia me den Con gusto voy mi delito a pagar Pero antes quiero y velgarme también Del que me hizo criminal Me dicen el asesino por ahí Y dicen que me anda buscando la ley Porque maté de manera legal La que borló mi querer Y yo mole Y yo mole Cara a cabra, frente a frente, dime lobo, tan cobarde y mentirosa como tú, sin valor, sin dignidad, Dios. Que he dejado todo por seguirte a ti, que te ha dado mucho más que a nadie en ti, y te he dado de mi vida lo mejor. Llevé a veras y me dices simplemente adiós. ¡Mentiras! Tú me enamoraste a base de mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, y qué estúpido que siempre te creí. Y mentiras, y que me acaben como fuego, mentiras, y que se claben de mi pecho, mentiras, y que maten, que se rían de mí. ¡Mentiras! Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, qué estúpido que siempre te creí. Mentiras, 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 mentiras. Y mentiras, 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 mentiras. Ah, solo mentiras. La tercera gracias. Tom's GMC, More Than Just a Truck, and Texas Talent Musicians Association. To all you beautiful people here with us tonight, you deserve it, man. ¿Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir? Y ahora que estoy muriendo y tengo miedo dejarnos ir, nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Comprendo, sigues viviendo, sigues tu vida, te esperaré. Juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te deberé. Juntos, siempre juntos, sigue viviendo, sigue tu vida, te esperaré. Y ahora que tengo tiempo, solo te pido que seas feliz. ¿Acuerdas en el altar cuando juramos hasta el morir? Nuestro amor siempre será y no me olvido de aquel ayer. Juntos, siempre juntos, siempre juntos, allá en el cielo yo te deberé. Juntos, siempre juntos, siempre juntos, sigue tu vida, sigue viviendo, te esperaré. Sigues viviendo... Sigues viviendo, sigues viviendo... Sigues viviendo... guapo... Pagas laFuera Mujima Gracias.